Música Bueno Guido, antes que nada gracias por el momento y primero que nada preguntarte cómo estás me imagino que ansioso con la expectativa de que comience todo ya, ¿no? Sí, nada, bueno, muchas gracias por el momento, sí, ansioso de como todo, de que termine la pretemporada y empezar lo bueno, que lo lindo sería de jugar por los puntos, bueno nos toca ahora Copa Argentina pero de manera oficial así que sí, contento de que empiece Por ahí la gente se queda con el Guido Herrera arquero, el uno, la figura de talleres y no sabe que atrás de eso hay un montón de sacrificios, no solo tuyos sino también de la familia a ver, más o menos para hacer un repaso rápido Primer club en Río Cuarto y creo que el único club Deportivo de Río Cuarto Sí, en Río Cuarto el único Y de ahí te venís para Córdoba De ahí jugamos un provincial con la selección de Río Cuarto que salimos campeón provincial y nacional y bueno, jugamos justamente con la selección de Córdoba y ahí a dos o tres compañeros de ahí nos llevan a probar a Belgrano y bueno, ahí después tuvimos un mes entrenando y ahí quedamos en el club Un par de años de Belgrano Sí ¿Qué hiciste? Sexta Sexta, quinta, cuarta dos años de cuarta porque bueno, la edad te permite dos torneos en cuarta después tuve dos años de tercer arquero en el plantel y bueno, después quedo libre y me voy a defensor Ese momento en el que quedás libre porque me imagino, bueno, lo hablábamos recién afuera del micrófono es un momento en el que el jugador dice ¿para dónde voy? ¿qué hago? Sí, es feo, es feo porque siempre digo lo mismo es como cualquier trabajador, te dejen sin trabajo y bueno, tenés que salir rápido a buscar algo para seguir sobreviviendo, entre comillas y bueno, es una etapa fea porque se te cierran las persianas y tenés que encontrar club Me gusta el detalle de ese día que te anuncian que va a quedar libre te volví a Río Cuarto de vacaciones o con tu familia, unas vacaciones relácticas como decías recién contame cómo fue ese periplo antes de llegar a Villa Ramallo No, fue complicado porque encima como no me lo esperaba o sea, tenía otro pensamiento, fue peor el golpe y bueno, imagínate que tenía creo que dos o tres semanas para estar en Río Cuarto y lo que había planificado lo tenía que cambiar y empecé a buscar club por ahí pasaba mal humor, estar complicado en mi casa porque bueno, era todo un tema, era despertarme y decir bueno, ¿a dónde voy? ¿cuándo voy a jugar? ¿cuándo voy a probar algún club? y bueno, hasta que se dio la posibilidad de ir a Ramallo y bueno Llegás a Ramallo, te ve Gabriel Gómez conociendo el fútbol cordobés, digamos y te dice, sí Sí, fue atípico porque por ahí los chicos se podían mostrar más porque uno juega de tres y el otro de nueve entonces tenía más posibilidad de mostrarse por ahí el arquero en un partido así de prueba es difícil creo que tuve un centro y más que nada que eso no me partieron casi nada y bueno, me dio Gaby, que tengo una excelente relación hasta el día de hoy me hablo me dijo que sí, que me iba a tener en cuenta que quería que me quede ¿cómo fue el momento de llamado? vos te enteras que hay un interés de talleres ¿cómo fue quien te llamó? ¿en qué situación estabas vos? me llamó, bueno, el conejo Diego Medina siempre lo hablamos y bueno, nosotros, talleres haciendo en octubre nosotros como perdimos el ascenso directo fuimos a jugar los playoff y en ese momento me llamaba y me decían que acá me querían pero bueno, también dependía yo en ese momento le dije tenemos un equipazo realmente y nos estaba yendo bien y llegamos hasta semifinal y bueno, ahí cuando perdemos me llaman y me dicen que quería que venga y bueno, yo le di a José, a mi representante le dije que sí, que quería venir tenía otras cosas también pero bueno, siempre prohibicé venir acá por más de todo lo que se hablaba yo siempre prohibicé venir acá sin entrar en ningún tipo de detalles ni de polémicas por ahí dijiste era muy chico le reé, le reé como fui pendejo siempre, ahora tengo un tema totalmente superado pero no sabía lo que podía haber generado en ese momento y bueno uno cuando juega al fútbol y por ahí empieza a ser profesional soy hincha del club que está y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver